qué pasó así entonces vamos a tener un cerdo un tunco un marrano un puerco un cuche como quieran un coche como quieran llamarle por qué y los chicharrones van a estar cocinando en el día o base la primera en probarlo digamos que todos 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 jajaja pobre armando va a quedar sin probar los chicharrones por más un montón de bebés que ha comido carlos nunca le ha pasado nada de camarada de vaca y no te pasó nada imagínense todos los días de que le da casi no le pasa nada hasta más frondoso lo mira este tunca de engordia pero que no le hace nada yo antes era alérgico a los chicharrones pero porque una vez me permitió mucho el papá de franquil antes de esta sábado y hacía los chicharrones y los vendía y le mandaba a mí y una vez yo me acuerdo que iba a dejarlo al otro lado y le robé un chicharron de los que iba a dejar y me lo fui comiendo esto es frumañoso le fue mal entonces vamos a tener el tonquito también un tonquito enchicharronado costilla hasta el tunco costilla adobada costilla a la barbacoa el papá de franklin va a ser tu ídolo porque lo va a hacer así que va a estar una noche esperamos que sea un día mejor dicho de calidad de pasarla bien y de disfrutar entonces pero como navidad es tiempo de dar y compartir quien quiere empezar ya a recibir a recibir premios regalos a recibir premios regalos si quiere si quiere va entonces no no voy a traerme una maleta que gris por favor en el cuarto que está allá abajo ajá 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 y me dijo hagan un el rey pide con esto me dijo el rey manda mire más que son de los que le gustan está chivo ese bosoncito mire esta otra mire esta otra vez y cargadores y camisas estos son de hombre de que extiende la fuerza de hombre si son para hombres pero están chivas para mujer también miren si es más si estos son para poner teléfono y toda la cosa entonces comenzamos comenzamos vamos a ver por esta bonita por esta bonita vaya le vamos a explicar jocelyn jocelyn usted nunca ha jugado esto y ya lo ha visto jugarlo vaya y dígame que de qué cree que se trata pero para eso tiene que luchar contra todas y todos a todos o sea que vaya esto es para la primera chica porque tenemos verdad esto es de mujer para la primera chica que demuestre ser una gran golosa como lo van a demostrar como 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 dígame usted cómo va a demostrar que son golosa como quien se coma un choco primero nano dijo porque es la primera que se coma un mango congelado el mundo la primera que se coma un mango congelado esta bonita mochila la primera que logre comerse un mango congelado un mango congelado la primera que lo logre la primera que la primera que se lo coma todito lo pueden ir a calentar al microondas lo pueden acalentar al horno lo que sea pero la primera que se lo coma y la primera que se toma un mango congelado la primera que logre comerse un mango congelado vamos a ver cómo va la que no la que alguien que vaya adelantado dale que quedan dos minutos para de la camisa no tengo que comer no botaron nada chiquito rápido 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 vamos 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 rápido 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 vamos 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 a chiquitlín yo creo que ya casi y se lo llevan la chistina y es que esa cosa nunca calentaba es que es un poquito honda es lo que no tiene de mixta onda se lo acabó a la bicha es lo que va a hacer en la desde cuanto a tiempo nos va a ser tu el esfuerzo así no vaya no algo para hombre una gorra vaya a quien le gusta esta gorra hombres vaya hombre para el primero que venga acá con un quintal de maíz hasta acá permiso 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 hombre mujeres permiso hombre este short de mujer size 11 a quien le queda pequeño 55 pero apretadito por churris quien no quiere para una tía una hermana una prima claro que sí claro que sí la primera la primera mujer que tenga el valor de 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 regresamos y en tu vídeo